Talento y muchas horas de trabajo y esfuerzo se resumen en Repensatifet, la sexta feria de los inventos de la Universitat Politècnica de València. Cada dos años se reúne una muestra de los avances científicos, artísticos y tecnológicos con los que los investigadores responden a diferentes necesidades de la sociedad. Se muestran una veintena de prototipos y modelos desarrollados en la UPV, como lenguas electrónicas que ayudan en el diagnóstico médico, una motocicleta construida con elementos completamente reciclados y que utiliza biogás, drones hechos con impresoras 3D o un sistema de sensores que permite controlar la velocidad de corrosión en las estructuras de hormigón armado y detecta si un edificio presenta riesgo de derrumbe. Cuando se produce la corrosión, en primer lugar se produce una pérdida de adherencia del hormigón con respecto al acero y en segundo lugar se pierde también el diámetro interno de la pieza de acero, con lo cual perdemos fiabilidad en las estructuras. Volveri es una plataforma online que permite analizar el cerebro en diferentes volúmenes automáticamente. Es muy rápido, es muy preciso y es importante porque permite avanzar en la investigación de enfermedades como el Alzheimer, que es una enfermedad que tiene bastante incidencia actualmente. Estamos trabajando con las masas para impresión 3D de alimentos. La tecnología de impresión 3D se está extendiendo en todos los campos, la cerámica, los materiales, los plásticos y últimamente en el campo de la alimentación, básicamente con chocolate y azúcar. Nosotros pretendemos desarrollar masas comestibles con diferentes ingredientes. En este caso estamos aprovechando nuestros trabajos con microalgas. Salud, alimentación, aeronáutica y automoción, construcción y sostenibilidad, y TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, son las áreas en las que se divide la muestra. Lo que vemos aquí son muchas horas de prueba y error, de laboratorio, de prototipado, que es una parte no tan bonita como la de crear, concebir, diseñar sobre el papel. Y yo felicito a todas estas personas que han desarrollado estos productos porque son productos que se pueden comercializar ya y poner al servicio de las personas. Por primera vez se incorporan a esta exposición los ganadores de la última edición del concurso Pequeños Grandes Inventos dirigido a alumnos de Educación, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. La muestra, organizada por la UPV, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad. No te la pierdas en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UPV hasta el próximo 21 de julio.